Venga, proposiciones subordinadas causales Se introducen por conjunciones Y ahí, la más común es porque Pero tú puedes poner puesto que A causa de Y casi todo lo que se te ocurre Que se te ocurra Que indique la causa No fui Porque me rompí Una uña ¿Vale? Me dolió mucho Entonces, no fui porque me rompí una uña Sujeto omitido, yo Y todo esto, vuelvo a repetir Que no se separan en dos, que es una na más Sintasmo verbal Predicado verbal No Sintasmo adverbial Complemento circunstancial de negación Fui verbo Y porque me rompí una uña Es una proposición Subordinada Adverbial Causal Que hace función de complemento circunstancial de causa ¿Por qué no fuiste? Pues me rompí una uña Y ahora analizo la subordinada Aquí el por qué Esa es la función de nexo No es nada más La conjunción Conjunción une Y ahora analizo la subordinada Yo me rompí una uña Ya estoy analizando otra cosa totalmente distinta Yo separo Yo Sujeto omitido Y esto sería un sintasmo verbal Predicado verbal Predicado verbal Rompí sería el núcleo Yo me rompí una uña Sería directo e indirecto Indirecto Y una uña directo ¿Qué me rompí? Una uña ¿A quién se la rompí? A mí mismo Capiche Bueno Causal Fase ¿No? Tanto igual